Y bueno, en la mayoría de los establecimientos públicos, como usted conoce, se había alargado, por así decirlo, el ciclo escolar. No es el caso, digamos, de la continuidad de clases por el momento en Altavera Paz. Según un comunicado de prensa lanzado por el Ministerio de Educación, se da a conocer de la suspensión de clases por temporal de lluvia. Este comunicado dice de la siguiente forma, la Dirección Departamental de Educación de Altavera Paz a la comunidad educativa informa que ante las persistentes lluvias y bajas temperaturas que afectan al país, es necesario suspender las clases en todos los distritos del departamento para aguardar la integridad, para resguardar la integridad física de estudiantes, maestros y demás miembros de la comunidad educativa. Así mismo, recomienda a todos los servidores públicos estar atentos a cualquier convocatoria de las autoridades departamentales y municipales y a la población en general estar pendiente a los pronósticos del INSIBUME y decisiones de las autoridades distritales en los próximos días. Es un comunicado emitido por parte de la Dirección Departamental de Educación de Altavera Paz. Se conoce entonces de la suspensión de clases por temporal de lluvias en aquel departamento.